Buenas a todos muchachadas, seguimos en The Witcher 2 Ahí va, vale, pequeño tirón Vamos a reunirnos con el erudito El erudito Ahí va El mismo ¿Quién es Taller? ¿Quién es Taller? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el mensaje? Lo digo con el roche en cada plazo Porque si es un perro, es también un patriot Vultures ya circulan el cuerpo Faltest Pero lo que voy a manejar, lo que voy a hacer Y tener tu cabeza tranquila Vale Acabas de Castillo ¡Ah! Gracias. Peña de drago. ¿Me han dado una misión o...? No. Vale. Inventario... Forma una sueña de dragón. Ah, vale. Puede ser una bomba lo que me ha dado... Vamos a reunirnos con el erudito. Como dije en el vídeo anterior, en cuanto nos reunamos con él nos van a emboscar y a atrapar. Y... Habrá que seguir matando a varios enemigos y al igual no estamos preparados todavía para ello. Sí, porque además no vamos a tener el equipo preparado. Me da mal rollo. Seguramente me matarán. Pero vamos a intentarlo. Ahí está el notas. Hola, amigo. ¿Estás listo? Como dije, estoy cautioso. Mi labo está bien escondido y quiero mantenerlo así. Así que... ...tengo que te esconder. Claro. Claro. Cógeme del brazo. Mi trabajo está muy cerca. Cominadamente... ¡Ahora, porqué! ¡Panceta! Pero por qué le ponen nombres así a gente de aquí... Ahí nos han atrapado los cabrones, cabrones. Creo que se caerán de los salamandras, los malos del uno. Voy a pedir que estén pacientes mientras mis hombres comprobarán la formula. No tienes idea cuánto es para encontrar especialistas cualificados estos días. En Blinheim, yo trabajé con uno de los mejores alchemistas. Blinheim? Estoy con la impresión de que sé el nombre. ¿Alguien de Flotsam? No, Vizima. Hace mucho tiempo. Necesito un momento. Los resultados están listos. Grand legal fist tech. Oh, this will be a big, fat vein of gold. The truth will out. Besides, I have a low tolerance for lying. Forgive me. I was not sure if I could trust you. Here's your reward. You fully deserve it. My men will see you off. Please let them cover your eyes again. I hope to do more business with you sometime. No creo. Probablemente agree, if I didn't remember that Blinheim was one of Salamandra's commanders. In that case, you'll need to stay here. First of all, we have to pick up our sword. It's there in front. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! A ver, pim, pim, pim. Iba, Iba, Iba. Saca la puta espada. Por qué no la saca? Se ha quedado pillado. Juego de mierda, juro que odio estas cosas, lo odio en serio, se queda pillado ahí por la puta cara, no saca las armas cuando le doy para que las saque, meh. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ir toreándole! Tranquilito, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos matado a todos, la puta es que esto está dentro del bosque. Igual volver no va a ser fácil. Pero bueno, primero vamos a saquear todo esto. Nos lo merecemos. Pero lo poco que haya es nuestro. Vale, a ver, pim, pim, pim. Es para cero, no. Cuidado vaya a ser que haya bichos por aquí, nunca se sabe. Para bastarda. Vale, a ver, misión terminada. Bien. A ver, journal, journal, journal. Contrato de los endriagos, contrato de los neckers. Vamos a esperar un poquito el bosque. El bosque hay siempre con extremo cuidado. Con extremísimo cuidado. Porque en este juego los bichos... los bichos no salen de uno en uno. Mucho menos. No, no. Acucto que nunca se maten. ¡Arg! Gracias, Lord. Me amigas. Este bosque ha llorado lleno de menta y ese bosque ha perdido su mente. ¿Quién es ese? ¡El Troll! Hace años, él ha estado recogiendo la caja en la caja, por lo que es para mantener la caja segura y llevarle a la locura. ¿Qué es el problema? Los mercados de la caja me enviaron a entender lo que y por qué, viendo que es el único camino hacia la caja en la tierra. Pero he encontrado la caja en ruines y ese chiquito cocksucker me pidió que me pasara! ¡Aquí de ese piso de ruido! Y me saca tan fuerte, pero no veo estrellas. Laredo ha puesto un precio en su cabeza. Si Laredo tuviera su camino, nos rompería de todo el mundo, ese chico de mierda. Necesitamos una caja, pero una trabajadora. Y necesitamos un Troll, pero una soberana. Si estás buscando hacer una caja, aguanta a matar al Troll y ve a la ciudad del presidente. Él te dirá todo lo que necesitas saber. Vale. El Troll está aquí abajo. Obviamente por aquí no se puede ir. Hay que coger un caminito, pero todavía no vamos a hacerlo. Troll las entradas a los túneles de los necler... ¿Qué? tfff Coño, qué haces Primo? Qué puto susto me ha dado el cabrón. No aparecen más. Hola amigos. A ver que los tienen. Me estoy rayando, lo juro. Me estoy rayando porque... No se ha guardado la espada porque sí. Me han salido de los cojones guardarla. Me han salido de las espadas. ¡Suscríbete! Mejor va a ser ir huyendo, creo yo, eh. Bueno, esto es todo cosa de los scoyatter. Sí, porque los neckers no saben disparar flechas. Los neckers por ahí encontraréis neckers a punta pala. Y por aquí también. Es más, por aquí creo que aquí hay uno de sus nidos. Sí, eso es una descendida. Sí, eso es una descendida. Ahora no veo nada más. we've got to blow up this nest. Tengo que lanzar este bosque. Tengo que lanzar este bosque. Tengo que lanzar este bosque. Vale, estas bombas no me sirven. Tienen que ser bombas explosivas. Vale. Vale. Ahí va. Este es otro nido de nekel. Apagada. Agu. 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 jura donde sale donde ha salido ¿Dónde ha salido la chumbrima? ¿De dónde ha salido la chumbrima? ¿De dónde ha salido la chumbrima? Las bombas las vendía a un... Ahí va, un tío de aquí arriba, se lo recordé. Coño, no desenfundí esas armas que me asustó. Que me asusto. ¡Señor! Creo que se puede tomarme. ¿Cuál es mi tiempo? Es como esta, Haren. Me asusten laiauja de ella. No me vací en el fin. Yo intento, lo hago. Pero no puedo creer toda la sangre triste esta desapareció hacía. No me asusten los demás chumbrima la recuerda de ella. La mitad de los serfos son fuertes, ¿por qué? Buen día Buen día Comerciemos A ver, este vende bombas Colmenas Me las llevo todas La paga Madura, pati, pati Pati, pati, pati Ojos de mequen, joder Que asco Bueno, por ahora los objetos de Knuckles y venderlos todos sin problemas Pero No los vendráis todos, todos Porque mucho más adelante nos van a hacer falta Yo diría que con esto ya podemos destruir Los nidos de Knuckles Aunque no estoy muy seguro Vamos, esto se comprueba en un momento Genio, soy un genio Vamos a ir al nido más alejado Tampoco quiero problematos ¿Cuál era el nido más alejado? ¿Dónde estoy? Me he perdido No, no me he perdido Pero Pero casi Queda por aquí Eso no fuera Sí Funciona Pues en el siguiente vídeo nos dedicaremos a reventar los nidos de Knuckles Y será algo divertido Pues nada muchachos hasta el próximo vídeo Bye 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 Gracias por ver el video.